Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NoctiJalapa.net El tiempo aún es prudente para formar los comités cívicos y participar en las futuras elecciones, e incluso puede ser después de la convocatoria. Así lo dijo Adán Morales, delegado del Tribunal Supremo Electoral. Sí, la ley electoral y partidos políticos establece porcentajes según la cantidad de empadronados a la última elección. Esto significa que si acá en Jalapa habían 70 mil por dar una cifra únicamente, ya hay un porcentaje establecido en la ley electoral cuántos afiliados debe tener el comité cívico. Esto también significa que el 50% de los afiliados debe saber leer y escribir y el 50% puede ser únicamente. ¿Aún están a tiempo para empezar los procesos? Sí, por supuesto. Incluso después de la convocatoria pueden empezar a hacer su comité cívico. ¿Cuáles son los otros requisitos aparte de firmas? Los requisitos deben de organizarse como comité para establecerse como comité cívico. Deben de levantar un acta, si no estoy mal, un acta jurídica, donde ellos ya se establecen como comité y empiezan a formalizarse con todas las firmas de los afiliados. Entonces, ¿qué sigue después? Después del proceso de las firmas. Del proceso de las firmas ya se inscriben como un comité. Ya traen su documentación acá a la delegación y pues les hacemos el proceso para que queden inscritos como un comité cívico. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net Gracias. Gracias.